Hola, Onur. ¿Gumus? ¿Qué estás haciendo aquí? Digo, ¿cómo adivinaste que estaba aquí? Solo adiviné. Bienvenida. Que la disfrutes. ¿Quieres? ¿Te traigo una? No, muchas gracias. ¿Te ha llamado Mehmet? No. Pensé que te iba a llamar o que estaría contigo. Quizás se está relajando en algún lugar. Puede ser. Descuida, debe estar cerca. Viniste a preguntarme por Nihan, ¿verdad? Era muy parecida a Gumus. Era casi igual. Pero no lo creo. Ni siquiera es posible. ¿Cómo lo sabes? Aunque hubiese sido ella, ya no tenemos cómo saberlo. Quizás lo mejor era averiguarlo. Debimos haberlo hecho, pero lo evité. No lo creo. No saberlo será mejor para ustedes, Gumus. No quiero que Mehmet viva con esa incertidumbre, Honor. Si es ella, Mehmet merece saberlo. No tienes que preocuparte de eso, Gumus. Él es el hombre que amas. Y no olvides que tú eres su esposa. Claro, entiendo tu intención y lo que piensas, pero... Mira, Gumus, voy a ser honesto contigo. Tú no sabes cómo Nihan afectó a Mehmet. Y creo que ni siquiera deberías pensarlo. Porque ese pensamiento podría destruir tu matrimonio. Yo confío en Mehmet y en nuestra relación. Pero si él aún la ama, no podría retenerlo ni aunque quisiera. Si él quiere marcharse, se marchará. Estás en lo cierto. Quiero preguntarte algo. Cuando Nihan murió, él no estaba con ella. Después del accidente, Nihan estuvo en coma dos días. Y Mehmet estuvo con ella en el hospital. Tuvo días duros. Sufrió mucho. Razó por ella. No podía dormir. Los médicos dijeron que no tenía muchas esperanzas. Y Mehmet tuvo un ataque de nervios. Entonces lo traje aquí para que se calmara y descansara por un par de días. Entretanto, Nihan murió. Ni yo ni Mehmet estuvimos cuando ella murió. Entonces la familia de ella se fue en contra de él. No pudimos ir a despedirnos a su funeral ni al hospital. ¿No fueron a su funeral? No. Ni siquiera nos avisaron cuando era. Lo hicieron todo sin decirnos nada. Mehmet intentó comunicarse con la familia. Hasta que pudo ubicar el sitio de su tumba. Por eso pienso en eso desde que llegamos aquí. Si sería posible o no. En ningún momento vimos su cuerpo sin vida ni estuvimos en el funeral. Honor, ¿tú crees que ella era Nihan? ¿Verdad? No lo sé, Gomos. De verdad no lo sé. Solo Mehmet podrá saber la verdad. No es así. No es así. No es así. No es así. No. No es así. Sin fantasy.